¿Qué onda carnes? Aquí les traigo un TalkDX de las consolas más vendidas en los últimos años y bueno, pues ¡aquí vamos! En el puesto 10 tenemos a Nintendo Entertainment System, mejor conocida como NES, inicialmente lanzada en junio de 1983, alcanzando la cantidad de 61.91 millones de consolas vendidas. En el puesto 9 tenemos a la ya famosa Xbox 360, lanzada en noviembre del 2005 por Microsoft, alcanzando unas ventas estimadas de 79.35 millones de consolas vendidas, abriendo un nuevo mercado para las consolas más actuales. En el puesto 8 tenemos a PlayStation 4 Octavio, mejor conocido como PSP, lanzado en diciembre del 2004 por la compañía Sony, alcanzando unas ventas de 80.24 millones de ejemplares vendidas. Impresionante, ¿no lo crees? En el puesto 7 tenemos a nuestro no tan viejo amigo PlayStation 3, lanzado en noviembre del 2006 por Sony, alcanzando unas ventas extraordinarias de 80.63 millones de unidades, poniendo un poco en aprieto a Microsoft. En el puesto 6 tenemos a nuestro no tan viejo amigo Game Boy Advance, mejor conocido como Harry A, lanzada en marzo del 2001 por Nintendo, alcanzando unas ventas históricas de 81.51 millones de ejemplares. Y bueno, a nuestro puesto 5, ya yéndonos un poquito más actual, tenemos a la consola Wii, lanzada en noviembre del 2006 por Nintendo, logrando unas ventas de 100.51 millones de consolas vendidas. Y bueno, en el puesto 4 tenemos a la amiga de los 100 no tan grandes, el famoso PlayStation o PS1, lanzado en diciembre del 1994 por Sony, alcanzando las ventas de 104.25 millones de consolas, aclarando. Con muchos crecimos jugando días enteros con esta consola, que marcó nuestra infancia. Y bueno, en el puesto 3 tenemos a el ya famoso Game Boy, lanzado en abril de 1989 por Nintendo, alcanzando otra vez grandes ventas históricas, escuadras fueron de 118.69 millones de ejemplares. Vaya que sí se vendió este juguetito, ¿eh? En el puesto 2 tenemos al ya famoso Nintendo DS, que había una luz en noviembre del 2004, creado por Nintendo, poniendo otra vez en aprieto a Sony, ya que alcanzó las ventas extraordinarias de 154.82 millones de consolas vendidas, revolucionando así el mundo de las consolas portátiles. En el puesto 1 tenemos a la PS2, nacida en marzo del 2000, creada por Sony, siendo la nueva innovación de Sony sobre la PS1, logrando unas ventas exorbitantes de 157.68 millones de consolas vendidas. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comparte y comenta. Si quieres más videos como este, anótame aquí abajo en los comentarios sobre qué temas te gustara, qué hiciera, top 10 o top 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!